Tuve ganas de echar a correr Y no volver De arrancar a mis ojos la luz Y ya no ver Tuve ganas de huir de mi piel Morir Y quedé como estatua y lo vi Lo vi Hablándole al oído a otra mujer Robándome las horas de placer Lo vi Lo vi Clavándome el puñal de su traición Haciendo de mi rol una versión Lo vi Lo vi Tuve ganas de ser de papel Y no sentir Tuve ganas de ser buena actriz Para reír Tuve ganas de ser criminal Matar Y me fui Y me fui simplemente Me fui Me fui Cargando en mis espaldas el dolor Buscando como loca una razón ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Desnudo de su amor No sé quién soy Si no voy de su mano ¿Dónde voy? Sin él, ¿quién soy? La, 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 la ¡Suscríbete al canal!